Hola a los flamencos que nos van a representar en el año 2020 Ok, pasan para aquí, si es hoy, ya os presentamos Oh, estaban así Bueno, pues este año ya terminarán los flamencos que nos habrán presentado durante el año 2019 y 2020 Y ahora serán ellos 20 y 21 Lo que queda ya del 20 y el 21 ya está Porque ellos son maite, adulta, de los flamencos, adultos Y... Hombre ¡Sí! Eternos más, ayúdame Y maite, y maite, que se están Y luego las niñas que no pueden venir Y ahora Bueno, y nada, durante el año 2020 Y salimos de la conferencia Que la vais a representar fenomenal Y nada, pues empezamos ya, si eso Sí, vamos a echar la foto ahora Y los salientes Y los salientes Y nada, que dad las gracias A Mercado y a Giuseppe que la ha representado fenomenal Y vosotros no voy a ser Ni con sueno Porque en fin Dados la bienvenida Vamos a empezar ya Los rocones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!